Hola, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Sindicato Petrolero promueve políticas públicas que protejan contratación de mano de obra local. La Uso se pronuncia ante las acusaciones de xenofobia laboral. Trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja continúan siendo llamados a descargos, este y otros temas de interés nacional con el presidente de la Uso, César Loza, en la entrevista del día. Y al final, trabajadores ambulantes afrontan crisis económica en la región, en nuestra crónica de la semana. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. El sindicato respalda y defiende la mano de obra local. En este sentido, acompañan los trabajadores barranqueños en su gesta por exigirle a las empresas como Impala y firmas contratistas de Ecopetrol que sean contratados. Asimismo, ven con buenos ojos el anuncio que hiciera en los últimos días el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, para que estos consorcios prioricen la contratación de la mano de obra barranqueña. Impala está generando un problema social, manifestó el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, ante las constantes denuncias de asociaciones de desempleados en la ciudad, tras la respuesta negativa de esta empresa de contratarlos. El número de trabajadores desempleados de mano de obra calificada y no calificada de la industria petrolera en Barranca Bermeja cada día más va en ascenso. Preocupados por este desolador panorama, han salido a las calles del municipio, a las instalaciones de Impala y sus contratistas a exigir el derecho al trabajo decente y contratación de la mano de obra local. Mientras las posibilidades de empleo disminuyen, la crisis social aumenta en la ciudad. En esta razón, la Uso participa en la construcción de políticas públicas para la protección de la mano de obra local y trabajo decente. La organización sindical resalta el nuevo decreto de territorialidad, el cual cobija no solo a la industria del petróleo, sino a las de todo tipo, y otros proyectos como la vía Yuma y la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó. Asimismo que la carta no será física, sino colgada en la base de datos del municipio. En las últimas horas, la organización sindical ha sido señalada por parte del programa Hoy por Hoy que dirige Darío Arizmendi de la cadena Radial Caracol de xenofobia laboral, supuestamente por no permitir que trabajadores de otras zonas del país laboren en el proyecto del puerto multimodal que ejecuta la empresa Impala. Ante estas indigaciones, la Uso se pronuncia a través de su vicepresidente, Edwin Palma Ejena. La Unión Sindical Obrera tiene que aclarar e informar a la opinión pública en general que apoya y respalda todas las iniciativas para elaborar políticas públicas que protejan y defiendan la mano de obra local, no solamente en Barranca Bermeja, en Cartagena, en los llanos orientales, en el sur del país, porque es obvio y es apenas lógico que en donde hayan proyectos, no solamente petroleros, sino proyectos que impacten positivamente a las regiones, se privilegie al personal de esas regiones. Y eso obviamente no es un invento del abuso, eso se da en el marco de la Constitución, de la ley y sobre todo respetando los derechos que tienen las comunidades. Por eso no compartimos que en torno a estas discusiones se generen actos de violencia, se generen actos de insultos, actos de expulsión de las comunidades, siempre lo hemos rechazado, obviamente, y por el contrario debemos calmarnos porque la obligación de generar empleo y trabajo decente es del Estado. Es absurdo que entre nosotros mismos estemos generando estos actos de violencia, rechazamos estos actos de violencia, no pueden pasar a la otra línea. Entendemos las difíciles situaciones que hoy se viven en el país producto de estas altas tasas de desempleo que siguen en los dos dígitos y sobre todo en la industria petrolera que según las cifras oficiales señalan que son 60.000 fuentes de trabajo que se han acabado producto de la reducción de los precios del petróleo. Esto no es culpa ni de los trabajadores, ni de los desempleados, ni de la Unión Sindical Obrera y por lo tanto nosotros seguiremos respaldando estas iniciativas a través de los consejos, de las alcaldías municipales. Festejamos, celebramos por ejemplo la iniciativa del alcalde Barranca Bermeja de regular la defensa de la mano de obra local, no solamente en la industria petrolera sino en los demás proyectos que impactan a la ciudad y a la región, pero llamamos a la cordura, llamamos a la protesta pacífica y condenamos cualquier hecho que por la vía de violencia pretenda reivindicar la defensa de la mano de obra local. La Unión Sindical Obrera tiene un medio de comunicación oficial que es el Frente Obrero, físico, impreso o a través de su página web, sus comunicados de prensa, tiene una secretaría de prensa, en fin, y ese es el medio oficial, en ningún momento se han emitido comunicados, pasquines, boletines y mucho menos con estos contenidos obviamente que rayan en la ilegalidad. Hemos emitido un comunicado aclarando eso, que estamos nosotros como organización sindical actuamos en el marco de la Constitución y de la ley y obviamente condenamos ese tipo de prácticas que rayan con la ilegalidad. Los llamados de trabajadores a descargo continúan estando a la orden del día en la refinería de Barranca Bermeja. La Uso rechaza y denuncia ante la opinión pública la política que viene implementando Ecopetrol a través del gerente de la factoría en el puerto petrolero, el ingeniero Orlando Díaz Montoya. Para hablar de este tema saludamos a esta hora nuestro invitado en el SEC del Semanario Obrero al presidente de la Junta Directiva Nacional de la Uso, César Eduardo Loza. Presidente, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes Lina, un saludo cordial, afectuoso para los televidentes de este importante espacio. La semana pasada denunciábamos precisamente que Ecopetrol llama a los trabajadores a descargos por participar en el paro del 17 de marzo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Presidente, ¿qué ha transcurrido en estos últimos días con respecto a este tema? Bueno, lo primero que denunciamos como organización sindical es la actitud sistemática de persecución contra la organización sindical que se viene dando en algunas dependencias en Ecopetrol y particularmente en este caso puntual de la refinería de Barranca Bermeja donde 10 trabajadores, algunos de ellos directivos sindicalizados, han sido llamados a descargos. Otros procesos de cartas de llamado de atención, cartas preventivas, consideramos esto una agresión contra la unión sindical obrera como quiera que se está atentando por parte de la administración de Ecopetrol contra el convenio 87 de la OIT que garantiza el derecho a la sindicación y el derecho a la representación sindical. Los trabajadores acataron un llamado de la USO, pero a su vez la USO, en consecuencia con el movimiento orero en el país y con la Central Unitaria de Trabajadores y con las organizaciones que convocaron este paro nacional, orientó a sus trabajadores a participar activamente en un cese de 24 horas, un cese de labores. Y resaltamos la actitud valerosa de estos compañeros afiliados, de los compañeros directos, de los compañeros trabajadores al servicio de firmas contratistas, de las comunidades que acompañaron activamente este paro, donde entre otras cosas estamos ratificando nuestro compromiso por la defensa de Ecopetrol, por los derechos de los trabajadores, en el caso particular de Barranca por la ejecución del proyecto de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que le cumplan al país, que le cumplan a la USO, que le cumplan a la región. En consecuencia, es totalmente rechazable por parte de la organización sindical esta decisión que toma el gerente de la refinería de Barranca Bermeja de llamar a descargos a nuestros afiliados. Consideramos que es una persecución contra el abuso y por supuesto que esa denuncia la haremos en el plano internacional. César, pero ¿cuál es el objetivo de la empresa de llamar a estos trabajadores que participaron en el paro a descargos? Bueno, esto sencillamente obedece a una política de chantaje, de amedrantamiento, de miedo a los trabajadores para que no acaten las directrices del sindicato. Nosotros le solicitamos a la administración de Ecopetrol que respete la libertad sindical, que respeta la unión sindical obrera y que recuerden que esta empresa la hemos hecho grande los trabajadores con nuestra fuerza de trabajo, pero también con la movilización y con la lucha. Bien, la organización sindical viene acompañando a los trabajadores en todo este proceso, cuéntenos de esa estrategia. Bueno, la USO ha definido una estrategia jurídica de acompañamiento a estos trabajadores, vamos a asistirlos en las diligencias de llamar a los descargos, vamos a adelantar acciones judiciales pues por persecución a la actividad sindical y por supuesto que este caso lo estaremos llevando ante la OIT como una ampliación a una queja que tenemos por violación a la libertad sindical. No hay garantías políticas en Colombia y concretamente aquí en la refinería de Barranca Bermeja para ejercer el derecho a la oposición, que es un derecho constitucional. La libertad de expresión se está coartando, es una expresión la que hacen los trabajadores en el momento en que deciden salir a un paro. Una expresión en la cual estamos manifestando institucionalmente que estamos rechazando la política económica y social del gobierno de Juan Manuel Santos. En consecuencia, aquí lo que se está es agrediendo a la libertad de expresión de movilización de la organización sindical. Es entonces la situación que se registra con los trabajadores que elaboran al interior de la refinería de Barranca Bermeja y quienes fueron llamados a descargos por parte de la empresa por participar del paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores el pasado 17 de marzo. Este paro, esta movilización se hizo a nivel nacional. Presidente, pasemos a otro tema y es lo que tiene que ver con la Chicago Bridge & Iron, CBI, que hace pues todo el trabajo de modernización, que hizo todo el trabajo de modernización de la refinería de Cartagena. Se ha anunciado que Ecopetrol inicia proceso de arbitramiento contra esta empresa. Bueno, nos alegra que Ecopetrol por fin esté aceptando que efectivamente hubo una serie de sobrecostos. Al comienzo, la administración de Ecopetrol, el presidente de la sociedad Reficar, el señor Reyes Reynoso, el mismo presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverri, el ministro de Minas, manifestaron que aquí no hubo sobrecostos, que aquí lo que hubo fue una serie de inversiones que no estaban presupuestadas. Hablaron de más plantas, de unas adiciones pues al contrato inicialmente planteado. Nosotros saludamos desde el principio la intervención que hizo la Contraloría y consideramos que ante la justicia deben responder quienes incurrieron en esa serie de sobrecostos. Esta acción judicial internacional que impetra Ecopetrol contra la empresa CBI lo que está reflejando es que el factor tiempo nos está dando la razón. El mismo ministro de Hacienda ha dicho que CBI fue un pésimo socio. Bueno, eso lo advirtió el sindicato. Entonces que las investigaciones vayan a fondo y que finalmente les respondan al país los que giraron cheques, los que asignaron contratos, los que estuvieron al frente de este proceso y ya está bien pues para que de una vez quede claro que la Unión Sindical Obrera, que los trabajadores no somos responsables de los sobrecostos porque aún en entrevistas siguen indicándole esta responsabilidad al abuso. Y lo que queda claro es que aquí hay una responsabilidad de quienes estuvieron al frente de este megaproyecto en la refinería de Cartagena, que entre otras cosas queremos ratificar en ese espacio que siempre hemos estado de acuerdo en que Ecopetrol tiene que modernizar sus activos. Estuvimos de acuerdo en que haya que modernizar la refinería de Cartagena. De hecho fue una pelea del abuso. Lo que no estamos de acuerdo es la forma en cómo se hizo. Por eso nosotros hemos dicho que es importante que la refinería de Barranca Bermeja también se tiene que modernizar. Lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo de una forma bien hecha, con una buena fiscalización y que haya un control muy riguroso frente al tema de la contratación. Usted habla de modernización, precisamente sobre la refinería de Barranca Bermeja. El gerente Orlando Díaz Montoya sigue abriendo el debate sobre sostenibilidad. ¿Qué dice el abuso? Bueno, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Nosotros como organización sindical entendemos que a la refinería se le han hecho adecuaciones, se han hecho reparaciones de rutina, se han hecho trabajos en algunas plantas, pero la refinería sigue siendo una refinería de media conversión. Nosotros estamos diciendo que el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja es una necesidad para Ecopetrol. Nuestra refinería hay que optimizarla, hay que ponerla como una refinería de alta conversión, que tenga la capacidad de procesar los crudos pesados que se producen en el país. Nuestra refinería requiere adecuarse a los protocolos medioambientales para producir gasolinas y ACPM con bajos niveles de azufre, de bajas partes por millón, de acuerdo a los protocolos definidos. Nuestra refinería es necesario modernizarla para el bien del suministro interno de combustibles en el país, es necesario para la situación de Barranca Bermeja y por supuesto con una necesidad para el país. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que mantener la consigna, el compromiso y la exigencia del gobierno de Juan Manuel Santos para que cumpla ese compromiso que hizo con Barranca Bermeja. Cuando estaba próximo al segundo periodo, le dijo a los medios de comunicación que la refinería de Barranca Bermeja, la modernización sería una realidad, eso es lo que estamos reclamando. De no hacerse la modernización en cinco años en la refinería del puerto petrolero, podríamos decir que sería completamente obsoleta. Bueno, la refinería está en un proceso precisamente que requiere su modernización. El suministro interno de combustibles en el país tiene una curva ascendente. Si esa refinería no se moderniza, pues sencillamente vamos a tener que importar los combustibles, buena parte de los combustibles que vamos a consumir internamente en el país. En consecuencia, eso evidencia la necesidad que hay que modernizarla. Y frente a la pregunta concreta de si se está en un proceso de chatarrización, de modernización de obsolescencia de la refinería, lo que hemos dicho es que la refinería sigue siendo una refinería de media conversión y por supuesto si la refinería no se moderniza, cuando no tenga la posibilidad de cargar sus crudos pesados, pues sencillamente nuestra refinería por defecto va a terminar siendo una refinería obsoleta y por eso hemos dicho que eso es una chatarrización de la refinería. Es un proceso que se va a surtir a mediano y a largo plazo si no se hace el proyecto de modernización. Urgente entonces que se realice para Barranca Bermeja la región y desde luego el país y para toda su economía la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. César, en los últimos días se presentaron unos hechos en Bogotá donde se vio involucrada su integridad. Cuéntenos al detalle qué fue lo que pasó. Bueno, el miércoles aproximadamente a las 10 y 15 de la mañana cuando me disponía a salir del conjunto residencial en Bogotá, donde vivo pues con mi familia, cuando estaba muy cerca pues a la puerta del conjunto se presentó un intercambio de disparos, más de 10 disparos, yo procedí pues a devolverme mi apartamento, llamé inmediatamente a uno de los escoltas y me manifestó que habían tenido un intercambio de disparos con unos sujetos en la puerta. Cuando me manifestó pues que ahí estaba la policía, decidí salir y entonces me enteré de lo que había sucedido. Dos sujetos armados trataron de ingresar al conjunto, encañonaron una pareja que estaba en la puerta del conjunto, estaban armados, los escoltas como sabían que yo iba a salir del conjunto pues procedieron, reaccionaron de acuerdo a las facultades que les confiere su condición de escoltas. En ese intercambio de disparos falleció uno de los sujetos armados. La policía informó que era un delincuente que tenía una condena a 12 años, que tenía brazalete del IPEC, se movilizaba en una moto Suzuki 650 de alto cilindraje. En consecuencia pues es un hecho que preocupa, la policía manifestó que se trataba de un caso de fleteo. Hay varias circunstancias pues que nos han motivado a solicitarle a las autoridades, a la fiscalía, a la policía que adelanten las investigaciones rigurosamente, como quiera que no estamos aquí hablando de unos fleteros o unos ladrones de cartera después del común, sino es un operativo que se hizo en un vehículo también porque ahí descendieron de acuerdo a la información que tenemos sujetos de una camioneta blanca. Se fugaron tres sujetos en otra moto de alto cilindraje, la moto donde se movilizaba el oxiso quedó ahí pues en la vía. En consecuencia estamos hablando de una estructura criminal organizada y lo que queremos es que se haga claridad si efectivamente era un fleteo o estaban detrás pues de otro tipo de acto y particularmente un atentado en este caso contra el presidente del abuso. Por supuesto que yo soy de los primeros interesados en que ojalá eso sea un caso de fleteo para que haya tranquilidad, pero por supuesto que no podemos desconocer lo que viene pasando en el país. De acuerdo a estadísticas que se han dado a conocer por algunas ONGs por la misma ONU, en Colombia en el último año el asesinato de dirigentes sociales ha aumentado en un 35%. En este escenario de paz pues donde se están cerrando los acuerdos hay enemigos de la paz que quieren tratar de romper cualquier escenario conducente a que haya un acuerdo negociado pues en La Habana. Se está hablando pues de que va a entrar el LLN a una negociación. Las organizaciones sociales por supuesto somos autónomas, las organizaciones sindicales somos autónomas, no tenemos ningún vínculo con la insurgencia, pero en este proceso de agresión a las organizaciones de izquierda pues por supuesto que es un buen blanco y es un buen referente para quienes quieren romper este escenario de paz las organizaciones de izquierda. Entonces nosotros hemos llamado la atención para que se adelanten las investigaciones a fondo y se determine realmente qué ocurrió en este proceso lamentable por supuesto. Ya para culminar presidente, la organización sindical continúa fortaleciendo esta campaña en defensa de Ecopetrol. Bueno, un afectuoso cordial saludo a los televidentes e invitarlos para que nos sigan acompañando en este proceso que hemos iniciado en esta campaña. Defiende lo que es tuyo, Unidos por Ecopetrol, Defiende lo que es tuyo. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Bueno, estamos en este proceso de lanzamiento en diferentes partes del país de la campaña Unidos por Ecopetrol Defiende lo que es tuyo. Todos debemos tener conciencia de lo que significa Ecopetrol para el país y por supuesto que la USO está banderando esta campaña junto con otras organizaciones, pero requerimos el concurso de todas y todos. Muchas gracias. Es entonces las declaraciones que da el presidente y la Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera Uso, César Eduardo Loza. La crisis económica que atraviesa hoy Barranca Bermeja también se siente de manera rigurosa en los vendedores ambulantes del sector del muelle. Estuvimos con ellos y nos contaron cómo se las tienen que ingeniar para poder sobrevivir ante esta difícil situación. Véalo a continuación y muestra crónica del día. Nos toca pues como como vendedores ambulantes prácticamente llegar a las 4 y media o 5 de la mañana para conseguir el sustento de nuestros de nuestra familia. Pero como nos damos de cuenta el magdalena está totalmente descuidado por parte del estado donde le inyectan plata y no se ha visto ninguna ningún progreso para el río. Todo sigue igual en las mismas situaciones y peores. Tengo que buscar otra forma de resistir porque no se vende el bocachico, está caro. Está escaso. Entonces la cosa uno tiene que buscar otra forma de empleo porque no encuentra la forma de conseguirse el pan de cada diario de cada día. A medida que pase el tiempo la situación ha sido un poco precaria respecto a lo que es la economía, el desempleo. Uno vulgarmente dice que vive del rebusque porque a veces yo como comerciante pescado a veces he tenido la obligación de solicitar mi sustento de la casa en vender boletas, en vender chances porque eso son otras formas alternas que hace uno para conseguir el sustento diario de la casa. Buscar un gota a gota, conseguirse cualquier 500, un millón de pesos para solicitarlo durante un mes y pagar por diario. Entonces uno a veces se ha apretado por la situación y a veces le coge la comida y no, no consiguen más nada. Sí, en realidad estoy un poco como afanado porque en realidad pues usted sabe que uno debe, sí, y las ventas esta Semana Santa estuvo impresionante, impresionante. Pues vamos a ver si se componen o se peoran o qué pasa. Uy, Dios mío, esto está, esto está color de hormiga, esto está bravo, sí, en Barranca la mayoría de la gente no tenemos nada que hacer. Es difícil el trabajo, como decía hoy que no, ni para el transporte es de uno. ¡Vamos, el alegre, el alegre! ¡Vamos, el alegre, el alegre! Ocachico fresco, ocachico fresco, que no me compre no le vendo, a la orden, a la orden. Si no tiene plata le empresto para que me compre, a la orden. Eso fue un compromiso que yo estuve presente porque le hice campaña al doctor Santos, ahí en el hotel Pibatón. Dijo que la removeración de la refinería de Copetor iba, pero él se echó para atrás y le incumplió a Barranca Bermeja y a Colombia. La situación de nosotros aquí en este sector y en la rampa se puede mejorar con una concertación con el municipio, no llegar a los sitios de trabajo y atropellando al pueblo. Con diálogo se hacen las cosas. Así como hay recursos para dialogar con los grupos, hay recursos para dialogar con el que se consigue el pan de cada día. Veamos otros hechos que también son noticia a nivel nacional aquí en el Semanario Breve. Comunicado de prensa. Con relación a los comunicados de prensa emitidos por Ecopetrol S.A. el pasado 31 de marzo y 2 de abril del presente año, ante la situación que se vive en el corregimiento del centro, nos permitimos aclarar. Primero, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo Uso no hemos orientado vías de hecho ni somos responsables del bloqueo de la bocatoma del Campo 50, como se afirma en dichos comunicados. Segundo, la Uso y la CUS firmaron junto con Ecopetrol el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía, teniendo como garantes a representantes de la Iglesia y del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, el 26 de mayo de 2004, un acta de acuerdo para levantar la huelga del mismo año, que en uno de sus apartes dice, para garantizar un mayor recobro de las reservas de los campos de la Sira Infanta Sica sabe, la empresa podrá hacer uso de las modalidades de contratación de servicios y o inversión, que a su criterio sean las más convenientes. La operación y el mantenimiento de los campos estarán a cargo de la empresa hasta utilizar plenamente la capacidad de los equipos y mano de obra actualmente disponibles en los citados campos. La infraestructura actual seguirá siendo de propiedad de Ecopetrol S.A. Por esta razón, tal y como se podrá constatar en los archivos de los programas de subsuelo, teníamos varios equipos directos de varilleo y subsuelo de propiedad de Ecopetrol operando en las Sira Infantas. En consecuencia, los equipos directos de Ecopetrol pueden operar en los citados campos, ya que el abuso no ha hecho acuerdo alguno que diga lo contrario. Tercero, Ecopetrol y su socio en el proyecto de la Sira Infantas les deben responder a los trabajadores y proveedores por el pago de las obligaciones contraídas y que han sido incumplidas por algunas firmas contratistas como Colregistros y TPS. Hacemos un llamado a Ecopetrol y a Occidental Andina, responsables del proyecto Sira Infantas, para que restablezcan la totalidad de los contratos laborales que fueron suspendidos como quiera que les están generando graves perjuicios a los trabajadores, sus familias y las comunidades, redactó Junta Directiva Nacional de la Uso. Cada vez son más los seguidores a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Nos vamos no sin antes saludar a toda nuestra audiencia a través de Nación TV. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!